Música 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 Y si se cambian, aquí adentro Y si se cambian, aquí adentro Adentro Y si se cambian Van a sonar chicas Suenan las patas Soy un desventador, alegro mafador Vendido por este dueño I canto tu sueño Mi caminito central Alegrío mafador Vendido por este dueño I canto tu sueño Ay, me hace una cosa en el corazón a mí La cara me va a pijar ¡Bravo!